Desde que asumí las funciones de presidente, me comprometí a realizar un plan y un programa práctico que lo he ejecutado con responsabilidad, poniendo en acción todo nuestro empeño y abnegación. Para esto hemos contado con la voluntad de cada uno de ustedes, que nos están impulsando con sus ideas y dando ánimo con sus contribuciones. Queridos amigos, queridos compañeros, vuestro apoyo será fundamental para nuestro éxito, que será el éxito de nuestro club. Por lo tanto recordemos siempre que sin lucha no hay conquista y que los sufrimientos del presente se deben a los errores del pasado y que de los esfuerzos y sacrificios que hagamos hoy dependerán los triunfos del mañana. En este mundo nada se consigue gratuitamente, todas las cosas se consiguen con esfuerzo y perseverancia y quienes estamos al frente del Cotopaxi Automóvil Club estamos dispuestos a derramar hasta la última gota de sudor por el adelanto de nuestra organización. Vaya nuestro más refusivo agradecimiento a todos quienes de una u otra manera apoyaron para que se cumpla nuestro objetivo. Permítanme, ustedes presentes, expresar mi profundo agradecimiento al doctor Bayron Cárdenas-Celda. Y quiero pedirles a la concurrencia que tenga la amabilidad de brindarle un fortísimo aplauso al doctor porque gracias a él se cumplió con felicidad este objetivo. Un aplauso por favor al doctor. Y a todos quienes confiaron en nosotros y no nos olvidemos nunca que solo la unión hace la fuerza. Finalmente, el triunfo de los deportistas no hubiera sido posible sin la asistencia masiva de todos los aficionados, a lo largo y ancho de la ruta. A ellos mis respetos y mi consideración, ya que ellos nos acompañaron prime por prime, dándonos aliento y motivándonos hasta el derivio verdaderamente se constituyeron en el abasto más importante en cada competencia, gracias infinitas a esta visión.